se busca el responsable de la muerte de dos perros que se encontraron flotando en la costa de gran canaria gran canaria para los que no sepáis chicos que seáis de latinoamérica son unas islas que pertenecen a españa vale pero están en el continente africano y bueno se ha encontrado pues se está buscando el responsable porque han ahogado a unos perros vale y luego también tenemos esta vale que localizan los cadáveres dos perros arrojados al río tenco velo otros dos perros ahogados y demás y cuando empecé a buscar en google resulta que hay como 10 o 12 noticias diferentes de las últimas dos semanas vale de perros ahogados 12 da igual el número pero se produce mucho esta esta tipo este tipo de situación y bueno además de que bueno es impactante no todos creo que todos los que estamos en este canal nos gustan los perros entonces claro pero a mí me ha llamado la atención porque es tan común esto se ha hecho siempre porque bueno al final la gente antes a lo mejor por ignorancia y demás se ha matado siempre perros no sé quería saber un poco vuestra opinión también chicos porque qué opináis es esto o una tendencia nueva porque que se esté como repitiendo tanto o es que simplemente pues cuando te pones a buscar como que encuentras lo que buscan no sí bueno la verdad a ver que se maten perros y gatos siempre ha habido vale era eso sí una práctica por ejemplo sobre todos los cachorros las crías no era siempre ha sido porque antes pues no había un control no había una conciencia no había mucha empatía la verdad hacia ese respecto y pues mucha gente eso digamos tenía perros y pues perros se reproducía daba cría y pues los cachorros por ejemplo se les ahogaba o se les ataba es más uno de mis perros bueno de mis perros de mi familia cuando yo era pequeño fue porque mi hermana lo encontró metido una bolsa en una bolsa atado no y tirado en una en la avenida para que los perros y ella vio que se movía y se metió y lo cogió la bolsa y pues el perro vivió con nosotros hasta el día que murió y yo era mucho chico ahí entonces esto siempre ha habido ese tipo de maltrato vale o ese tipo de pero no había o sea mucha este por ejemplo en este caso había gente cruel porque había gente que lo hacía como usar no es que muchos perros y puede ser acá y ahogada las crías y pero no no eran conscientes realmente gente que actuaba no como ahora que ese problema no es lo mismo un acto que otro hay gente no no el acto claro el acto es malo pero una cosa es el acto malo de una persona desde la ignorancia y otra cosa es el acto con la conciencia de saber lo malo que estás haciendo hoy en día la gente si tiene conciencia y realmente está viendo casos graves muy graves de violencia animal pero el da podríamos decir la total no creo el da total muy disfrazado y por ejemplo se es que nosotros no vamos al extremo sea el humano por eso hablamos mucho del efecto péndulo y la importancia de educar y de pensar no están los maltratadores salvajes y luego están los los que quieren o sea sentirse bien y se van al efecto péndulo a humanizar al perro y no no se tratan o sea que porque haya un maltratador ahora yo voy a permitir que los perros digamos hagan lo que quieran tampoco pero es verdad que se está llegando un caso por ejemplo ya esto no es el primero o sea hay muchos casos más jóvenes por ejemplo maltratando animales no es muy común sobre todo con gatos por desgracia donde se toma como una payasada como una gracia padres que también dicen es que son cosas de muchachos y no no es cosa de muchachos una cosa que es un niño de 45 años le de una patada un perro que está mal y eso es una cosa de niño que no sabe y el padre y madre deben decirle hijo no al perro no se le patea y se le enseña y se le desarrolla la empatía y otra cosa que un muchacho de 15 años le de una patada al perro y le dice es cosa de muchachos no idiota eso no es cosa de muchachos o sea que la verdad a mí cuando escucho eso a padre que dice es que son cosas de chaval y yo a ver bruto esto no es cosas de chaval o sea tu hijo sabe plenamente plenamente lo que está haciendo lo hace como autocrua y esto la el problema con esto es que con este tipo de noticias la verdad es un poco difícil de trabajar porque claro como detectas y también tenemos un problema al menos aquí en españa no que ya hay ya hay regulaciones pero no se cumplen no se cumplen y lo gracioso hay una cosa que es muy irónica no se cumple la o sea hay leyes la gente se queja que barbaridad pero cuando y lo digo con conocimiento de causa cuando las autoridades quieren tomar cartas en el asunto la policía la gente sale a defender porque o sea basta ver los vídeos hoy en día de noticias todo como la gente se enfrenta a la policía cuando tienen un delincuente y luego se quejan de la delincuencia ojo aquí es muy raro ver brutalidad policía que aquí la policía es verdad o sea es más yo no podría ser policía en españa es que no le o sea no pueden hacer nada he visto la policía salir corriendo 15 policías tener que irse corriendo porque un grupo de muchachos porque no pueden tocarlos y tirándole botellas y palos y y la gente cuando el policía quiere imponerse los vecinos sale abusivo le dicen al policía entonces qué hago dejo que me peen ahora con esto de los perros pasa lo mismo no o sea se investiga toca la puerta de alguien y a menos que vean al perro mal no hay sí pero cuando lo cogen y quiere investigar los mismos vecinos dice es que la policía no tiene derecho a entrar a tu casa a ver entonces qué hacemos claro o sea por eso yo somos una sociedad nos hemos convertido en una sociedad muy hipócrita sí muy de reclamar derechos de exigir cosas pero sin el más mínimo esfuerzo o sea y en este caso por ejemplo con esto de los perros yo creo que hay un problema muy grave o sea de digamos de maltrato lo hay lo digo por eso digo o sea si se pusieran a buscar información internet en el sentido de buscar no leer la primera no sino buscar realmente leer investigar contrastar qué es lo que hacemos se harían cuenta que es difícil o sea y ver la hipocresía en la que estamos viviendo no entonces da lástima por ejemplo esto que ha pasado en canarias pues pero si se le condena a la persona cuando se ven casos así sí es verdad que la gente de la sociedad pide una condena grave pero mientras no se ve el caso tan esto y cuando alguien le dice no esto es como yo ahorita estoy diciendo por ejemplo que yo esto es maltrato o sea yo les aseguro que si me pongo a investigar o podría tuviera más a poder hay perros que han sido sacrificados por el estúpido vídeo de ponerle la cara y que el perro haya mordido o han sido llevados a una perrera por haberle mordido al niño o a la persona y haber dado una mordida que estoy viendo varios vídeos de eso que lo vengo diciendo pero claro eso no no figura eso no la prensa no lo pone ni la persona que manda a sacrificar al perro o lo lleva la por la gente dice no yo no lo he sacrificado pero es que el perro mordido lo lleva a la perrera porque sepas que en la perrera lo va a sacrificar si un perro mordido perro va a sacrificio porque encima lo lleva el dueño entonces claro y si yo lo denuncia o sea yo cuando hablo de esa persona me dicen qué barbaridad te quejas de todo ves como no me dejas hacer y al final que hago no estamos un poco con las manos atadas y luego de repente tú imagínate ese la un muchacho una muchacha que se pone a hacer sus vídeos estúpidos en internet le muerde le destroza como la pasada puse una muchacha con toda la mano y que todavía pone la mano como una gracia pero yo soy el padre y yo soy el padre salvaje bruto torpe que agarra el perro a tomar por saco el perro atacado a mi hija el perro luego mete una bolsa y lo tiró al agua sí que yo soy un salvaje bruto pero cuando yo dije esa muchacha está haciendo mal cuando alguien dijo esa muchacha qué barbaridad es su perro y no le está haciendo daño porque porque él tiene un collar muy caro o porque dice que es un bebé o sea somos una soy hipócrita y no nos queremos dar cuenta del daño que hacemos pues si yo también pienso lo mismo creo que creo que estamos llegando a veces a unos a unos límites sociales los chicos que muchas veces impactan y que no sabemos a veces bueno como además como comentabas que cómo reaccionar porque yo sé que muchos de vosotros chicos a lo mejor sabéis incluso de casos de hecho por ejemplo andrea flores nos comenté mi país panamá es súper común que los tienen al mar oa la calle en bolsas y cajas para que se ahogue de hecho o sea hay como digamos un punto donde que debemos hacer porque lo que dices tú te quejas pero luego la gente se queja de que tú te quejas que es un poco complicado sí sí es poco hipócrita como bien has dicho la verdad somos una sociedad realmente muy pobre o sea con esto de querer ser buenos defendemos cosas que no debemos defender no sé es que es un tema complejo pero eso lo vengo viendo desde yo tengo mis ideas en todo esto lo que es la sociedad siempre las he tenido muy claras lo que es la justicia lo sea lo que es el nivel de justicia que uno debe tener no sea y es algo que debemos aprender a entender no por ejemplo hay una sobreprotección a un maltratador sea hombre mujer padre madre y sobre todo con los hijos no y claro las consecuencias tarde o temprano se van viendo no y se van viendo porque eso va a relucir va a relucir y ahora estos casos por ejemplo en varios países perú aquí en españa no me acuerdo en perú ir muchas veces y mira que yo viví allí menos de la mitad de mi vida y ahí estamos en plan la parte consciente digamos no fue en tantos años a lo mejor 10 no 10 años o más de que yo recuerde y si recuerdo en plan ese tipo de ese tipo de casos de muerte de perros de que se encuentra un perro muerto no sé qué un perro ahogado en no sé dónde entonces el envenenamiento de perros que está viendo por ejemplo aquí en españa no bueno en todos los países o lo de meter los clavos que tratamos en tiktok lo tratamos en tiktok no por ejemplo la salchicha de un rottweiler de hecho aquí en sevilla ha pasado no si un perro una persona que ya con su perro cogió un trozo de salchicha el perro y vio varios los recogió y dentro de la salchicha y clavos y entonces no se sabe bien luego hizo otro vídeo justo luego hizo otro vídeo con una persona y con un labrador el labrador lo mordisqueó él le avisó suerte que lo soltó pero el rottweiler sí lo comió y tuvo que bueno luego manda que lo han operado pues lo han tenido que rapar y todo para operación no entonces la gente nos quejamos de maldad es verdad lo que hizo es una bestialidad no lo que hace de las personas pero que también hice otro vídeo por ejemplo creo que te fue para youtube es que por eso perdón si a veces pues yo le digo si a las redes de este señor que se queja y le piden que cojan al perro y se burlan o sea los amantes de los perros están generando odio a la gente que no es que no le gusten no es que no quieran perros no le o sea odien a los perros simplemente me molestan no me gusta tío